Aléjate de mi Tus ojitos tiernos, si en verdad no lo merezco Aléjate de mi, lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón en el amor no se lleva Y después no me vengas, aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte, que yo misma te advierta Que de mi puedes irte Más te vale dejarme antes que poder irte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no me beses, entiende que soy mala Solo dejo cicatrices Y sabes, por favor no me beses, entiende que soy mala Solo dejo cicatrices Y después no me vengas, aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte, que yo misma te advierta Que de mi puedes irte Más te vale dejarme antes que poder irte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no me beses, entiende que soy mala Solo dejo cicatrices Por favor no me beses Gracias.